¡Hola! ¿Qué tal? No, ese no es mi saludo ¡Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy... me la juego Tengo esta pedazo de caja que tiene muchas cosas interesantes y que os las quiero enseñar a todos a lo mejor abrimos algo de esta caja también así en el vídeo, pero ya veremos una cosa os voy a decir el camino para conseguir esta caja ha sido duro ha sido duro, me ha llegado esta mañana y bueno, yo estaba tranquilamente viendo un capítulo de Pokémon y de repente entre sonidos de Clefairy y más Pokémon, digo creo que han llamado al telefonillo miro y digo, no, no han llamado vuelve a sonar otro sonido y ahí sí que habían llamado, miro por la ventana veo el camión de DHL y digo, mmmm... lo cojo, digo, jalo que es hola en alemán y nada, ya no estaba el tío miro por la ventana y se estaba yendo he ido corriendo, le he pillado y no sé qué le he dicho en inglés pero me ha dado la caja así que, aquí está aquí tengo este cuchillo y vamos a abrirla a ver... antes, antes de seguir abriendo esta caja ¿qué haces que no estás suscrito? suscríbete a este canal suscríbete porque tenemos muchas cosas relacionadas con los cromos, muchas cosas relacionadas con el fútbol, se vienen cosas muy, pero que muy interesantes así que, suscríbete que gratis, no cuesta dinero y pues ahí tienes la oportunidad vamos a seguir abriendo antes de acabar de abrir antes de acabar de abrir os tengo que decir que dejéis un like a este vídeo se lo merece, me he dejado el partner a mí nadie me regala nada o sea, esto viene de Panini de Panini Alemania, ¿vale? pero Panini Alemania no me lo ha regalado que Panini Alemania if you are looking this video please send me some packets some packs and thank you a lot así que venga vamos, ya sí que lo abro entero ya sabéis, suscribirlos darle a like y... eh... seguirme en el Instagram evidentemente me tenéis que seguir en el Instagram a ver, quiero abrirlo bien ahí está vamos a abrir una tapa ahí está una tapa another tapa bueno chicos, pues este es el contenido la verdad que bueno es una nueva colección espero que os guste bastante eh... es una nueva colección que ha sacado Adrenaline de cartones y yo que sé está bastante bien ahí, ojo que ya se ven cositas por ahí ay, ay, ay que se ven cositas y... vamos a abrir esto ojo 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 que tenemos aquí la liada vale vamos a ir poco a poco y voy a ir sacando poco a poco las cosas que vienen aquí dentro bueno pues... vamos a ir poco a poco a ver vamos a ver que es lo primero que sacamos y... lo primero que sacamos de esta caja es... una caja de 24 sobres qué gracioso de 24 sobres de Adrenaline XL 2018 aquí está una caja tenemos una pero... como... con una no es suficiente aquí tenemos otra o sea, ya son 48 sobres aquí para todos vosotros a ver, a ver, a ver, a ver qué más podemos sacar por aquí vale seguimos tenemos un blister 5 sobres y una limitada ¿de quién es esta limitada? ahí está ¿lo habéis visto? un tanto curiosa esta limitada seguimos seguimos porque aquí tenemos otro blister otros 5 sobres más ya son 10 pues... bastante interesante y es un jugador del Madrid así que por ahí lo tenéis continuamos aquí ¿qué vamos a sacar? pues aquí tenemos la Team Grande de Adrenaline aquí está la Team Grande que bueno incluye 17 cartas especiales y 3 ediciones limitadas vale así que también muy bien a ver, seguimos ¿qué tenemos por aquí? pues bueno tenemos el sobre Premium Oro ¿vale? el que vale 10 euros este sobre de también Adrenaline XL 2018 todo es de Adrenaline XL 2018 y bueno pues ya iréis viendo en los diferentes vídeos que nos va saliendo aquí tenemos una carta en alemán muy interesante seguimos a ver ¿qué más tenemos por aquí? vale pues aquí tenemos una especie de cartoncillo con ediciones limitadas ahí está que bueno pues nos vienen 5 sobres también una carta de Gaitán y una edición limitada de Keylor ¿qué más? a ver ¿qué más tengo por aquí para enseñaros? tengo pues esta preciosidad de edición limitada de Sergio Ramos otros 5 sobres y voy a ver si viene algo más o no esto creo que es la factura y deberían venir unas ediciones limitadas que no sé dónde están pero bueno pues no están pero esta es la caja me parece perfecto la vamos a dejar por ahí y vamos a abrir algo de esto ¿no? yo creo que vamos a abrir una de estas cajas y vamos a ver qué nos trae a ver interesante que no me haya cortado con el cuchillo la caja se ve bonita ¿vale? aquí lo veis se ve bastante preciosa y bueno vienen 24 sobres vale ahí está y vamos a abrir yo creo dos ha costado abrirla pero está abierta vamos a abrir dos sobres y vamos a ver qué nos sale esto es un anticipo de lo que está por venir porque pues bueno todo esto hay que abrirlo y ojo que empieza bien el sobre más que bien diría yo vamos a dejar las especiales para el final a ver tenemos a Oblak del Atleti ahí está Van der Heiden del Feyenoord conocidísimo Servi del Benfica Thiago del Bayern y de especiales tenemos campeones de la copa confederaciones Alemania ahí veis una carta muy guapa y por otro lado tenemos una carta múltiple que son jugadores en un mismo equipo que son del mismo país en este caso Pogba y Martial si no me equivoco si Pogba y Martial ahí la vemos bueno buen sobre y vamos con el pues el que sería el último sobre pero bueno ya os digo que eh todo esto lo vais a ver vamos a buscar las limitadas primero bueno limitadas ahí está tenemos a Stinnol de Alemania que si os digo la verdad Stindel ah vale Stindel ahora si digo no me sonaba por el nombre de la Roma tenemos a Emerson continuamos con Varga ahí el nombre tiene el amigo Holzer del Feral Borossi David Alaba vale David Alaba del Bayern y por último tenemos a Blaise Matuidi que es un fans favorite del PSG que como ya sabéis no está jugando en el PSG está jugando en la Juve pero bueno ya sabemos que estas colecciones son así y tienen lo que tienen lo dicho pues hasta aquí el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso las dos cajas el sobre premium oro los dos blister tenemos la caja grande también por aquí tenemos la caja pequeña vale las dos cajas más cajas y los dos vale yo creo que es mucho material y yo creo que esto se merece un like porque a ver lo compro para hacer yo la colección pero también para enseñaros todos los tipos diferentes de de sobres de packs que hay de esta colección así que si os gusta pues eso dejadme el like si no estás suscrito suscríbete no te olvides de seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo que será este viernes que traemos una carta así de grande o sea gigante y el sábado Starter Pack de la Bundesliga y probablemente también hasta luego probablemente también esta lata vale Starter Pack y esta lata así que estaros muy atentos y ya está estaros atentos al canal que se vienen cosas nuevas diferentes a a lo que hacía antes y que espero que os gusten también un saludo y adiós